Bota sin ti bubozo, bota contra Dios, bota onda bota Bota esperando un milagre financiero, día nanta pasanto Bota contra el Señor, de con ta tarda 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 En el nombre de Jesús, Amén Bota contra el Señor, de con ta tarda 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 Pero en el milagro no es un milagro para decir que es impresionante. Esto es un milagro para un jugador que puede sacar una flor, traer una oreja, etc. Entonces, ahí está donde está en directo en nuestra vida. Entonces, ahora Jesús, después de lo que acaba de enseñar, Jesús avisa a manda el discípulo, Jesús avisa a manda el discípulo para subir el boto, para bajar el otro lado del lago, y que es el otro lado del lago. Lo interesante es que ahora cuando llegamos al lago de la Oaxaca, es decir, hay dos milagros especiales. Pero en la escritura de la Biblia, es un discípulo en su corazón tabataduro, y que es el otro lado del lago. Hay un discípulo de Cristo con el corazón tan duro, que te envía a pesar de mirar, tende la palabra, dice el Señor, aún no te quiere. De los hijos, no estamos, hay gente que mira, tende, experiencia, aún no te quiere. Entonces, ahora Jesús tiene la fuerza, no en directo de la Biblia, porque Jesús tiene casi un de dos milagros. El milagro que te hacía no meramente un maestro, sino te consagré de un lugar aparte, para que no comprenda que este Dios arriba, en Turgos. Jesús te acaba de predicar, este discípulo va a dar el boto, mientras que este acaba de despedir, acaba de mandar a él, en Turgos. No te va a dar el discípulo de la Biblia, sino te va a dar el boto. La historia que te va a contar, y no te va a mirar en la Biblia aquí, Jesús es lo más impresionante del discípulo. Esto es que viven tres diferentes evangélios. Jesús ha así especialmente, para que la mirada del futuro, la mirada de los abuelos, lo enfrenta, tormenta, lo enfrenta, dificultad. Entonces, tengo un mensaje, y que hace algo déjalo para su seguidor, y también su discípulo. Jesús ha permitido, y ha permitido, ha permitido que te conozco, y ha permitido, y tormenta bien, especialmente con una meta. Y la que me lesiona ahora, es de la Biblia. La que me explica aquí, que hay dos vías, en dos ocasiones, Jesús está diciendo, tormenta. No una vía. El Sabo también dice aquí, en dos ocasiones, Jesús está diciendo, tormenta, y está calma, tormenta. Y por lo menos, está en él en Mateo capítulo 14. De Mateo capítulo 14, versículo 22, voy a ponerle esa, esa aquí, voy a ponerle esa aquí, Mateo capítulo 14, versículo 22, de 33. Si vos dices, bueno, me gusta Marcos más tanto, voy a ponerle ese relato, que es de Marcos 6, 45, de 52. Entonces, si vos te gusta Juan, me dice Juan, mi favorito, voy a ponerle esa aquí, en Juan 6, versículo 15, de 21. Voy a ponerle ese relato, que es de Mateo capítulo 14. Entonces me dice, y me suena Jesús a mandar. Otra versión original de la visa, y Jesús a insistir para la subida, den el voto. ¿No va a qué? Y a través de Jesús a mandar, el versículo de la visa. Imperativo. Era durante un mandato. Drenta den el voto, va a la otra banda del lago. Me suena Jesús a mandar, el discípulo va a la otra banda, va a su delante, en la otra banda, mientras que estaba la banda, la multitud va. Y después, con la banda, la multitud va, eso a subir, arriba, y cero para hacer la oración, y hora, a noche, a cero, estaba la suya. Y dos aspectos importantes. Jesús a mandar, a su discípulo, y eso a subir, iba a cero, para hacer la oración. Antes de la quera, en la noche, la cero, arriba, es cero. ¿Está bien? Para el cuarto, para el cuarto, el aspecto es. La noche, la cero, Jesús, arriba, es cero. Es un momento difícil, si estaba, un mero humano, Jesús no puede mirar, a decenas de kilómetros, leo de la noche. Jesús a subir, y cero, a su oración, no te hacer, mira, humanamente, papiando. Pero, entonces, el humano, es Dios. A pesar de la noche, también, mira, dice que la toca de mila. Ok? Ma, el voto, y después, la manda, la manda, la multitud, va, que la, sube, hacia el oración, versículo 24, dice, ma, el voto, estaba de mil, y la mancaba, y el ol, no estaba, de su te, para la sombra, y el viento, está contrario. que es un aspecto importante, Jesús a manda, la cuarta parte, Jesús a manda, y a manda, va, y el otro, manda. Es de dos aspectos, desde el versículo 23, también dice, la noche a ser, Jesús, estaba de ribesero, y el oración. El versículo 24, dice, algo interesante, y el viento, no contraría, la suerte, contra el voto. El versículo 25, dice, en el cuatro guardas de la noche, Jesús a bien, se que su discípulo, no canando. En el cuatro guardas de la noche, Jesús a bien, se que su discípulo, no canando. Versículo 26, y ahora, dice, por la mirada, arriba de la mano, no espanta, visando, está un espíritu, y a grita, de miedo, con la tabla de ti. Más, eso ahora, Jesús, apafia con la, visando, tiene coraje, está a mí, no tiene miedo. Y Pedro, ahora, ella conteste, dan que Dios, Pedro, contesté, ¿cuál que Pedro dice? Y Pedro, contesté, visando, señor, si está abo, ordena, visami, bin, se acabó, arriba agua. Aquí Pedro, te pide ahí, señor, si está abo, visami, bin, se acabó, arriba agua. Y del versículo 29, Jesús de visa, Pedro, bin, y Pedro, ahora, esta salifor, de el boto, y da cana, arriba agua, bin, sega Jesús. Má, vea, igual de visa, del versículo 30, notando, e viento, Pedro, a huerta, espanta. Anto, Pedro, e ora, eita, comienza, senc, y ora, que comienza, senc, eta, dale un grito, de visa, yudami. Y de igual de visa, inmediatamente, Jesús, te rexumán, eta, cu e Pedro, e ora, eita, ten, e Pedro, bin, u Pedro, arriba. Eta, saca su man, versículo 31, te visa, mesora, mesora, mesora. Eta, te visa, a o, a bo, hende, di poco fe, pa kiko, bo aduda. E ora, kunan, abayden, e boto, e biento, astop, di su, planto, wak, versículo 33, savo. I es nan, utabata, den, e boto, e ora, e, a adora, Jesus, e avisa, en verdad, indiscutible, no ti ningun duda, e no te jowon, un maestro, enta manera, sacerdote, non jowon, un sacerdote, un fariseo, eta, cutin, konosemento, un te jowon, gelare, eta, en verdad, wak, versículo 33, en verdad, e, ta yudi, dios, na momento, guesús, calma, tormenta, jesús, ta cumpli, gues, di dos, característica, pa fet, e profil, di dios, enta meramente, un humano, bontas, siguiendo, buda, bontas, siguiendo, maestro, eta, dios, riba, turkos, e, disipelan, e, ora, eta, vai, abau, den, 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 boto, eta, adora, jesús, pa sombra, eta, dios, riba, turkos, tanta, reconoce, como dios, tormenta, oh, bibi, adonus, vida, disipelan, dira, tormenta, to lo, que, te, bontas, adora, dios, dira, dios, da, wau, nungende, nungende, dira, dira, gontas, 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 dira, dios, riba, turkos, e, disipelan, abai, abau, dira, – dira, 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 Mueller, Anita, sare, La tormenta está bien arriba del lago de Galilea de forma impredecible. El bico estaba de 182 metros de nivel de agua, el viento, el rondo, el cero. Para calcular precisamente la tormenta está bien arriba del lago, y de repente arriba del lago. No se trata de la tormenta está bien arriba del lago. Dios va a salir, va a salir, va a salir arriba del lago, y va a ir con la tormenta. La tormenta está bien y también va a dar la vida. La tormenta está bien y va a dar la vida de manera inesperada. Ahora como no está esperando, ahora como no amaré bien, ahora como no está fuera, va a dar la tormenta, un storm formal de la vida. Pero es sumamente importante para gozar con el Señor por ayudar. De repente una cosa, un fenómeno, una situación que no está en control arriba del lago y surge, entonces va a dar un problema formal. La tormenta está bien y también. No es hora que alguien sigue el comando del Señor. Si usted tiene una nota buena, es decir para la cruz del lago arriba, la instrucción de Jesús. Si Jesús le dice que va a ir con otra banda, a pesar de seguir su instrucción, la tormenta está bien. Entonces Jesús le dice que va a dar la tormenta a pesar de que va a seguir su instrucción. La tormenta está bien y va a dar la tormenta a pesar de que va a seguir su instrucción. Pero me quiere decir que va a dar la tormenta a pesar de que va a seguir su instrucción. La tormenta está bien y va a dar la tormenta a pesar de que va a seguir su instrucción. La tormenta está bien y va a seguir el comando de Dios. Pero no importa lo que va a seguir su instrucción. Ahora, ahora, en el versículo de Jesús insistió que va a seguir su instrucción. Pero Jesús le dice que va a seguir su instrucción. Jesús le dice que va a seguir su instrucción. No importa lo que va a seguir. Dios le dice. Pero más bien el Señor que revela algo. Ahora, la gente está en la tormenta, ahora que Dios tiene un plan especial con la vida y Dios que le dice algo. La gente está en la tormenta, ahora que tiene una gran bendición. Ahora, la gente está en la tormenta, ahora que tiene una gran bendición. Ahora, la gente está en la tormenta, ahora que tiene una gran bendición. La gente está en la tormenta, ahora que tiene otra banda del lago. La gente está en la tormenta. Jesús le dice que va a curar una cantidad enorme de gente. La Torred en la tormenta. Van a subir una lengua de Dios. y con esos ojos no están mirando, y Jesús está sanando, no están mirando cómo espectacular Cristo está viviendo aquí. Está desputando, y tormenta aquí a consagrar a Jesús, y así Jesús, así no mira Jesús como Dios. Tormenta también en la vista, tormenta también ahora que no decidimos para Cristo, es tan como así que Cristo también es rupiante, también ahora que no decidimos, no, no, si se está bien o bien, es tan como así, es tan tormenta también, pero el diablo está diciendo, no, 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 no. Dios está cumplido seguro, pero exactamente un lapso de, un lapso de tiempo entre Dios su promesa y el cumplimiento de su promesa, entonces el lapso de tiempo esta fue pasto por vida así por vida imposible para llegar aquí la promesa de Dios va a cumplir grandemente entonces los cristianos están quebran ahora que no hayan de tormenta porque no porclaim la promesa y mira el gran milagro ahora que tormenta mira como una indicación ahora que sigue ahora que tengo que perseverar ahora que tengo que tener a Dios mira aquí Dios tiene un poco para mí y con aquí te pasa Dios tiene un poco grande para mí entonces mira ahí como señal entonces dice ahora que no hayan de tormenta y vota ahora que no hayan de tormenta ahora que no hayan de tormenta ahora que no hayan de tormenta guardo cumplir ahora que mira después también Jesús en guerra no sé para pensar después de otro tema ahora que mira Jesús por mí enviar en guerra contra el demonio y con Jesús está libre saca más de mil demonios fuera de un ene para vos saca que tiene control total diablo para que no hayan de temblar para que no hayan de miedo pero no hayan de tormenta para que no hayan de miedo manifestación extraordinaria de Jesús sacando mil demonios demostrando absoluto y total poder diablo no hayan deELLER para que no hayan de vibes diablo no hayan de everlasting para que no hayan de kombat para que no hayan de turmoil para que no hayan deuesta para que no hayan deomedio para que no hayan deigu개를 para que no hayan de tormenta para que no hayan de aumentar eso es importante Ahora voy también a mi mayor storm no descubrirlo. Pero acá me voy arriba, lo que no se llama 10 hechos, 10 factos. Me llaman hechos, tocante de tormenta, cultura cristiana. Número uno, comunión precede, logro y intervención. Que me avisa, comunión precede, significa que va a ir para mí, con intervención y gran logro. ¿Qué es eso? Si vos tomas una nota, ¿qué cosas haces? Para mí, que haces un gran milagro de calma, tormenta, Jesús nos muestra que va a ir en comunión. Jesús estaba en comunión con la etapa. Su sol ribesero. La Biblia dice que no es quieta así, haciendo oración. Y está cargando su batería. La oración está cargando su batería para decir qué situación. La oración está cargando su visión, su poder. Forza para pasar en tormenta. Forza para quedar en top. En top. Riba es problema y dificultad. Prometa para dar comunión. La Biblia dice que Jesús va a ir para hacer oración. Después de la cana, riba agua. La tormenta es que Jesús va a ir para hacer oración. Es obligatorio para dar un mué y un hombre de oración. Es imperativo para pasar tiempo con Jesús en oración. En otras palabras, después de Jesús despedir. Y después de hacer oración, Él viene encarnando arriba la mano. Para dar un buen momento, es aquí. La última número uno. Pasar tiempo con Cristo. Buscar comunión con Cristo. Hacer oración con Él. Él no es el primer lugar me llena. Él no es el primer lugar de mi vida. Saber su palabra como él no es el primer lugar. Buscar un poco más. Pais arriba por el día, inmediatamente me levanta. Donde es el primer lugar de mi vida. Bien, iglesia me dice arriba, lista número uno. Y no otra cosa. Iglesia me dice bien promen. Ah, si no tiene iglesia, no hay otra cosa. Pasar tiempo. Jesús te promete. Ahora, cristianos, hay un torno. ¿Qué tú vas? Dice que vos te vas a ir. Es decir, para ti, no hay un de dos torno. Entonces, Jesús te dice, no hay un de dos torno. Ainda vos estás no te infeliz. No lo sabes, no hay un hombre. Claro, claro. Digo, ¿cómo pasó? Así, tienes cristianos también. ¿Qué tú vas? Jesús no está en el primer lugar. No hay un estudio. No hay una señora, solo a tuve. Ahora, tienes trabajo. Ahora, no hay un trabajo para mí. No hay tiempo para ir a la iglesia. ¿Qué tú vas? Jesús, Jesús, Jesús. Un automatismo. Un coibocas. Pero en otra es real cosa. Ahora, llega el momento de decisión. El momento de decisión llega. O Cristo no hay lugar. ¿Aló? ¿Vamos aquí? Ahora llega el momento de decisión. Entre. Cristo no está en el lugar. ¿Qué Cristo está en el lugar? El momento de decir Cristo, en el primer lugar, lo queda en el topo de tormenta y dificultad. Paso tiempo con Jesús. Y luego, por ejemplo, está en el topo de tormenta. Si vos tomas notas, Jesús ha venido encanando arriba y tormenta para mostrar control completo arriba y tormenta. Tormenta, gracias a sus amigos. Tormenta no afecta a Jesús. Y tormenta no afecta a vos. Lo voy a dar en el topo de que si vos pasas tiempo con Jesús. O pién de aquí, me soro, 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 me soro. No voy a dar en el topo de la iglesia. ¿Vale? ¿Vale? Y dos. Fact. Importante. Hecho importante. Tú, gente, que está cruzando, lo experiencia tormenta. Mientras nos está arriba en ruta para cruzar de el mundo aquí, va en el mundo vinidero. Mientras con nuestra iglesia militante, den batalla. Iglesia con nota perfecta, unta clara ainda. Cuta base, esta focas. Mientras con nos está caminando y está marchando, nos lo dilco tormenta. Tú, gente, lo hayanán con un tormenta. Tú, cuta cruza. Si, voy a estar cruzando de el mundo aquí, va para otro. Pesún, cuta vine. Voy a estar cruzando el lago simbólicamente, metafóricamente. Sabe que el lobo hayanán con tormenta. Ahí voy a hacer tormenta de los propios. Tormenta está representando problemas, por ejemplo. Voy a hacer problemas de los estudios, si voy a estar estudiante. Tormenta con trabajo. Voy a hacer tormenta con gente. De la trabajo, con base de trabajo, con situación laboral. Voy a hacer tormenta. Nos ponemos con tormenta de la familia. Problema. Divorcio. Gente que separa. Aferro. Problema con yo. No, dificultad. No, una cantidad de problemas familiares. Y cuando vuelve, cuando queda bien. Nos ponemos con problemas financieros. Si, cuando llegan hoy, cuando llegan otros imán, cuando llegan mañana tampoco, ni otro luna. Nos ponemos con tormenta de salud. Enfermedad fafelo y no que vaya. No importa qué me hace. Es enfermedad. Enfermedad fafelo y no que vaya. Nos ponemos con tormenta con nosotros. Y una. Y una. Y una que haga de camino con nosotros. Y una que hace lo que nos avisa. Y una que hace lanta. Y una que hace otro. Y otra que hace. Está freírnos con nosotros. Está así. Está así. Y nos ponemos con tormenta con visión. Y nos ponemos hasta con tormenta con iglesia. Miembro de iglesia. Bota en tormenta mientras Bota cruza. Pero Babel y Jesús que ponemos al número dos. Elías número dos. No desespera si no confia. No importa si hay problema de matrimonial, emocional, relacional. Sigue, 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 sigue. No importa que hay problema. Sigue, sigue. No importa que hay trabajo financiero. Pero no descurraza ni no desespera. Tormenta de tres lugares también. Aunque Bota cruza Jesús su instrucción. Aunque Bota cruza Jesús su instrucción. Tormenta también. ¿Cómo te avisa hoy? Dicong pasombra Bota cruza Jesús su instrucción de Jesús. ¿Cómo te avisa aquí? ¿Tienes que te avisa a ambos? Mita niña, mideñan tormenta. Alguien es fiel. ¿Cómo te avisa el Señor? ¿Cómo te avisa que Dios su voluntad? Mita niña, mida tormenta. ¿Tiene Bota, Bota, enhorabu, de tormenta no pasomba o bota faúta fútbol bésha? ¿Tiene Bota pasomba o bota fútbol bésha? ¿A ti abismo que está bó? ¿A ti abismo que está brabado? con Dios tempado. A pesar de que está andando y prueba en el último número tres, no back off. No descurraza. No retira. Luego no mira en maravilla que tiene otro humano. Si el discipulado, lo abuelo en agua desesperada. Lo no mira. Es cantidad enorme de milagres que Jesús sababa y así. Lo no mira. Es otro humano. Ahora que está libre la gente de morir. Lo no mira. Es un milagre más espectacular. Si el agua back off de tormenta. El gran plan con Dios para que el agua desesperada. El agua tiene gente de la vida. La vida pasiva. Me llame. Complaciendo. Me escucha. De compasar. No sigue el camino de Dios. Si no sigue el camino de Dios, no mira. Que Dios lo hace para nada. El agua. De tormenta. No sigue el camino de Dios. No sigue el camino de Dios. No sigue el camino de Dios. El agua. El agua. Pero si el agua. Adotei Cristo. Ahora Cristo es drena. Ahora vamos a ver si es el próximo tema. Ahora con Cristo es drena, mi vida, para mí es el diablo. El diablo dice Jesús. Nos ata a quien vota. ¿Va bien para torturar a nosotros? Nos tiene más de drena. ¿Tenemos porco, no? Porque no es con Cristo. ¿Vas a sacarle Cristo en tu poder? Corre para Cristo. Y abajo en la banda de Jesús. ¿Va también? Por favor de compañía que mesum podere. La Biblia dice nosotros en cuatro lugares. La tormenta viene, aunque Jesús está en el diablo. Jesús está en el diablo. Jesús está en el diablo. Dorme. Y la tormenta viene. Y aquí está en nuestra puerta posible. Como está en el templo, en la iglesia. Y está en la tormenta de la lanza. Tiene que la tormenta de la lanza de la iglesia. Y aquí está en el escándalo. Y en la granja de la iglesia. Tormenta a pesar de nuestros devotos. El Cristo es el debo. Pero está en la tormenta. Vamos a ver aquí. El escándalo es espantoso. Esto es el lugar de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que ir a la lanza de la iglesia. La lanza de la iglesia. No está en la sombra. Si algo no ves, guarda bien. Así es lo que está correcto. El escándalo es el lugar de la iglesia. 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 Es el lugar de la iglesia. Me imagina que Jesús se aturó mientras que Jesús se aturó. Me imagina que ahora Pedro, ahora que Pedro también viene a la actividad de calentamiento. Preparar. Pero no por la sala fue nunca de la vida. Ahora y ahora grita Jesús, ayuda a nosotros. Bónta a huir con nosotros. Bónta a preocuparnos. Ahora Jesús está en la vida. Calma y tormenta. Tormenta. También nos vemos en la actividad para nosotros no alantar Cristo. Otra palabra. Vamos a comenzar a hacer. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Nos vemos en la actividad de oradores, pastores, también es fruta de la predicación de nuestros miembros. Great. Pero nos vemos en la actividad que tenemos que preparar preparar, predicar, gritar, cuanto que vos que no te sigues a hacer cuando no te vas a hacer. Entonces, ¿verdad? Tienes que irnos a hacer una actividad de refrescamiento, una actividad de refrescamiento espiritual, no te vas a refrescar espiritualmente porque no te vas a hacer 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 porque no te vas a hacer. ¿Cuál es el estatus quo para mí? Tienes que irnos a la iglesia, no te vas a hacer y no te vas a hacer en términos generales, pero en la hora de obedecer Dios y mi Padre, como no te vas a hacer, siempre vas a ir sin obedecer a Cristo. Entonces, no te vas a hacer a Cristo. No te vas a hacer la tormenta, te vas a hacer una vida intensa. Entonces, no te vas a experimentar la dificultad, que tú vas a hacer, es una promesa, no te vas a cumplir, y como no te vas a cumplir, no te vas a hacer. ¿Cómo te vas a hacer a Cristo? Y como te vas a pedir y como te vas a decir, mil vias, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y como te vas a decir, pero yo te vas a decir, ¿qué vas a hacer? Ahora, 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 Cristo. Esta obediencia, la gente, Jesús fue el sueño. Y alguien le dice, señora, la señora, la señora, ok, esta clara, esta calificada para intervención, esta cualificada para intervención, donar el milagro. Pero, los vias, no se van a hacer. No se van a hacer el tema, ¿primente? ¿Qué vas a hacer? ¿primente? 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 La cara me encontraba la pregunta, ¿cuánto viaba primente Dios? No responde, sabe que es una pregunta retórica, con ningún problema que no responde. ¿Cuánto viaba primente Dios y Kiko? ¿Va a decir? Nosotros, última cantidad de promesas que nos hacen, y primentemente que nos hacen. Nosotros no alantamos a Cristo, ahora, vamos a obedecer, y vamos a cualificar para mirar la intervención, de cinco lugares, tormenta, también, para nos mirar nos impotencia y mirar Dios su omnipotencia. Otra palabra, ahora que tormenta Bini, voy a tener la oportunidad de mirar cuánto vi por. Con, a pesar de mi experticio, la habilidad de mi HBO, que mi master, que mi conan, voy a salir de afo. A pesar de mi uplay, voy a decir, hasta hay una experiencia, tampoco voy a salir de afo. Para mirar, voy a impotencia, tormenta también, ahora que no puedo hacer nada. No importa aquí, voy a ir por aquí, por allá, por ahí, por ahí, así que voy a salir de afo. Para mirar, voy a impotencia, entonces compare versos, Dios su omnipotencia. Ahora que Cristo viene, de donde ocasiona Cristo mi papia, 30 de 30 de boto, es coito esto. Otro día de vista, acalma y emudece. Otro día de 30 de boto, solo, 30, ya, tormenta, stop, tormenta, saca, porque tiene un stop. Acá de moverlo. Para nos mirar, es omnipotencia de Dios. Dos vías, es incidente de tormenta que está en lugar. Dos vías. y de dos vías, señor, te avisa, y discípulos, hay gente que no tiene fe. Dice que me digan ahí. Dios, no está un experticio, las número 5, no está un experticio de la cuenta, sino Dios, su poder. Nos, no hay bien tu control, bien tu control, y no está, gente, cosas, y circunstancias, no importa qué vas, y cuán duro vas, vamos a bailar. Esa es la bien tu control. ¿Ni sabe si voy a que experienciar? Voy a que experienciar la bien tu control de mi vida. No importa qué vas, ni qué vas, por va, el bien tomé el control, el bien te va, y bien. Te ahora volante Cristo Jesús. Te ahora voy a obedecer a Dios y te ahora hay intervención también. En el sexto lugar, tormenta también de cierta ocasión para poder desarrollar la confianza y también la fe del Señor. Aquí con Marcos 6, 52, ¿sabes aquí? ¿sabes aquí? No, no, comprende Marcos 6, 52, ¿sabes? No, no, comprende no, no, aquere en el momento del milagro de Epana. ¿sabes aquí? No, no, comprende no, no, aquere en el momento del milagro de Epana. No, está tan increíble, no, en el corazón de Epana. ¿sabes aquí? Ainda está tan duro. Tenemos que ahora con el Señor en la obra del pasado, no, no, comprende, no, no, aquere. A pesar de el milagro de Epana. El discípulo tampoco no quiere aún. No, no, comprende en el momento de el milagro de Epana. ¿sabes aquí? ¿sabes aquí? ahora, está tan increíble, ¿sabes aquí? 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 Nuestro creyente. Nuestro creyente. Nuestro creyente. Nuestro creyente. Nuestro creyente. Nuestro creyente. riba agua y abini mendi y tormenta para indicar un cosa. En otro lugar, Jesús quería indicar mi está en la top. Esto está aquí para nosotros. Jesús está en la top. Riba. Con poder absoluto. La cana, riba y agua. Bini camina y discípulo no está. De renta, den y boto. Y queda con él y ahora él, den y boto. Te hora con él llega, nacanto. Jesús tiene y está riba, pero tormenta. Jesús, por calma y por dil, absolutamente tormenta. Bébel, en el buque de Nahum, capítulo 1, versículo 3, te dice, Señor, no está rabia, y está grande y en poder. Señor, de ninguna manera lo no haga el culpable sin castigo. Señor, tiene su camino, y está en la entonces Jesús, ahora con Jesús viene pero aquí traduce el versículo aquí ahora con el Bible dice que Jesús saca la vida entonces Jesús viene es hora de cuarto hora, cuatro guardas de tres para seis, es hora de más escuridad con el ángel Jesús no se supone de mirar pero como esta Dios, esta mira a pesar de que esta leo pasa un momento de Dios, se dice la escuridad, el hombre no está dentro del día es la mira de sí, durante la lucha y de momento de más escuridad para vosotros, es momento de enviar lo más difícil ahora el problema a la mar ahora el conopio a la cera es momento de más escuridad y ahora vosotros mira, Jesús está bien, ríos con el completo control haciendo algo impresionante y calma la tormenta completa para mostrar vosotros que Jesús está bien en mi cabeza, tú rende con la tormenta Jesús está bien Jesús está mirando la lucha y ahora te enviar más escuridad para mi reta bien para ayudarlo y por último y que acaba que sabe Pedro también dice Jesús Pedro también dice Jesús así que dice Señor ordena para mí bien y se acabó arriba y agua Jesús está mirando y se acabó de cómo Jesús dice Pedro bien de cómo Jesús dice Pedro bien la lucha dice Cristo dice Pedro bien y ahora Pedro normal Pedro está sin agua está bien pero viene el orden de Jesús ahora que saca su pie fuera de el bote está para que está y pilla para y pilla aquí para arriba está mi poca no mi poca no Jesús está te quiero dar un mensaje aquí a Pedro a su discípula Jesús está te quiero dar un mensaje aquí a mi también es el tiempo final para ver que el mundo llega al final Jesús está te quiero dar un mensaje aquí no está eso por cana arriba tormenta y arriba agua a vos también por basta obedecer y dijo Pedro bien y den la palabra bien hay que hay poder ahora que Cristo me sabe bien ahora que Cristo me sabe bien acercar aceptar ahora que Cristo me sabe renovar mi pacto con ahora que Jesús me sabe como creyente de nos fila para obedece mi confiar mi palabra no está con un gente que está bien para automatismo ahora hay palabras que bien bien ahora como así ahora como así para para hasta hasta pia que de agua Pedro no para que Jesús que la probanán que tiene poder y su ordenan tiene poder de a we hope en ahora Jesús se llama bien 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 tiene la casa con Cristo está pidiendo bien pero no hay miedo no que sale en comfort zone que es boto no que sale con acepta Cristo a otro bando va obedece como así que lo que beba no me confiar con mi confiar mi do tiempo don mi consejo del tempo a pese a pese bon y poder Jesús sabe o bien com mis a por un top de things ah ください ok pero que paso Pero cuando Pedro empezó a sentirlo bueno, y Pedro empezó a sentirlo bien. Ahora que él empezó a sentirlo bien, él empezó a sentirlo bien. En el momento en que empezó a sentir la circunstancia, la gente, la situación, la situación, cuando empezó a sentirlo bien, cuando empezó a sentirlo bien, cuando empezó a sentirlo bien. Cuando empezó a sentirlo bien, ahora que Dios te ayuda. El cristiano no perdido Jesús por la vista. Él es el discípulo, es el discípulo que él no se torna, él no se torna. Escuchame bien. Es el discípulo que él no perdido la tormenta que él no perdido el discípulo de Cristo, para que él no conocí su poder. ¿Habló? Escuchame bien. Cuando empezó a sentir la tormenta que él no se torna, que él no perdido a él. Llego hasta bien que él no se obediente. Dios arriba turcos ¿Quién lo hace? Lo decidí con nosotros Adoré Y lo sacó Y adoró Nos Señor Jesucristo Jesús sabía Dios arriba turcos Hago mi invitación Escuchame Mi invitación Es que estamos adorando Que den con nosotros Cristo que Conocí con su poder Pesejí y te avisaba Dime Pesejí y te avisaba Siguime Pesejí y te avisaba Cristiano Contaleza Bible Y book y de escuelas Sabáticos Pero no está así ¿No te acuerdas de Dios? ¿Tienes miedo de un hombre Vida ofrenda? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de obedecer? Jesús di Dime ¿Va a pisar? ¿Va a comienzo a walk? Jesús di Bien ¿A tu hora Que vos vienes Vas a ir para Atame también Por acá arriba Agua Para sombra Que es palabra De Jesús Y con su poder Vos pór Por costa posible Pesum Pesum Que quere Que Dios Su gracia Y también La gabu Mira Un Cú No Por Imaginar Bómez Nunca Que palabra De Dios ¿Va a mirar? Es un tema De demonios De otro De otro Por de otro Perspectiva ¿Va a mirar? ¿Va a mirar? ¿Va a mirar? ¿Va a mirar? Un parco Especial Mañana De manhã Y ahora No falta Ahora Con nosotros Lo tenemos De tres De tres Tema Mañana A noche Por Dios De su gracia Y su poder Por acompañabu Y por ayudabu Para vos Sigue Confia Dengé Trabo Cás Liba Barranca Vine Y obedece Nos Senhores Vesucristo Amén. 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 Que bom Senhor, Tandor, verá? Tin-en-mei, mei-de-nos com que eu diz a Senhor, siga-me salvador para sempre. Não está meu irmão? Dito-lhe o Senhor com que eu diz a Senhor, seja-me salvador para sempre. Me quebo-me de minha vida. La palabra de oración final. La palabra de oración final. Ahora que en el futuro nos confronta a la tormenta, no sabemos que Dios está en el top. El control total, arriba, la tormenta. Gracias, Señor, por acompañarnos de manera especial. Por bendiciones, Señor, que nos acompañe en diferentes casas. Ahora que en el futuro nos acompañe en diferentes casas, nos acompañe en diferentes casas. Y mira con ninguna arma, lo está efectivo y lo puede derrotarnos. Queda con nosotros, bendiciones, protecamos el sabor con nuestro pecado. Y traece nos back manhã a noche, nos pide saque de nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendición a nuestro peor. Amén. 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 Amén.